Seguimos con la nueva polémica que surgió en la Convención Constitucional. La constituyente María Rivera propuso eliminar todos los poderes del Estado y reemplazarlos por una Asamblea. Esto mientras las comisiones avanzan, aprobando las propuestas que irán a discutirse al Pleno de la Convención. El 15 de febrero deberían iniciar las discusiones en el Pleno de la Convención de aquellas ideas aprobadas en comisiones. Algo así como la segunda fase de la Convención y por eso algunos proponían un paso previo a las votaciones. Una reflexión. Autoexaminarnos para que en esta segunda parte de nuestro trabajo, que es la decisiva, propuesta y votación de normas constitucionales, pudiéramos para mejor hacer esta parte sacar lecciones de la primera parte. Reclama que hace un mes y medio ingresó la petición que no tuvo respuesta por parte de los antiguos dirigentes de la Convención. Esa carta quedó sin responder, pero el tema no es que no la habíamos conversado en la mesa. Se conversó en la mesa de dirección y en esa mesa de dirección vimos que no teníamos sustento metodológico. No ha sido tema en la mesa, no ha sido discutida en las actas, pero por cierto, que si ingresa a esa solicitud, esta mesa la considerará, la discutirá, porque aquí no hay ningún tema ni ninguna propuesta vetada. Mientras unos proponen reflexión, otros plantean ideas que sorprenden y causan polémica a puertas de su votación. Me van a decir que vengo a plantear ideas del siglo pasado, que vengo nuevamente a traer el fantasma de la revolución rusa. La propuesta nuestra es que se disuelvan los organismos del Estado actuales y se constituya o se conforme una asamblea plurinacional y popular. Lidera sin duda alguna el ranking de las locuras que se discuten acá y que probablemente se van a votar, no sabemos cómo. Si bien, como toda idea, es legítima de ser planteada, no tiene, creo yo, ninguna posibilidad de avanzar. Discusión que tensionó el ambiente en la convención y llevó a Teresa Marinovich a usar un lenguaje grosero en contra de sus compañeros, que fue cuestionado desde su sector. Todo en medio de las discusiones en la Comisión de Sistema Político, que también tendrá que votar la idea de mantener un congreso bicameral. Me imagino que la misma voluntad unicameral que se manifestó en la votación en general, la primera, se va a manifestar mañana cuando se vuelva a votar. No hay ninguna norma que tenga resguardados los dos tercios, en ninguna materia. Proceso de debate de la convención, que para el futuro ministro Giorgio Jackson tiene ideas loquísimas y caricaturizables y otras razonables. Así lo dijo en una entrevista al medio uruguayo La Diaria y luego en un foro realizado en ese país, ahondó las explicaciones. En la convención se dio una distribución nunca antes vista de un espacio de representación política en nuestro país. Tanto por su composición de género, paritaria, porque estaba por diseño hecha para que fuese paritaria, con la inclusión de pueblos originarios y también de movimientos independientes. Convención constitucional que está a puertas de vivir su primerito. La votación de normas en el Pleno la próxima semana, instancia que no será la final en este camino de redacción de una nueva constitución. Aquí hay que hacer una distinción bien importante para no confundirnos. Por un lado están las normas que están siendo aprobadas en comisión y que ahora van a ir al Pleno a buscar los dos tercios para ser parte, si es que lo logran, de la nueva constitución. Por ejemplo, la que establece un Estado regional y plurinacional. Y por el otro están estas propuestas que no tienen ningún futuro, que solo pretenden crear polémica, como esta que veíamos. Podemos disolver los poderes del Estado y reemplazarlos por una asamblea casi del tipo soviético. Esa propuesta se va a votar mañana en la comisión y va a ser rechazada por amplísima mayoría. No hay ninguna posibilidad de que sea parte de la nueva constitución. Entonces, ojo con esa distinción para separar lo accesorio, lo que genera escándalo, de lo que realmente importa en el debate que se está dando.